Chévere, el uso de la... ¿Cómo se llama? Es el scooter. Están propiciando el uso del scooter. Están propiciando el scooter. Pasión, pasión y huéscara. Es una doce. Ya van a ser las doce. Eso quiere decir que en breve va a ser el cambio de guardia. Este es el cambio de... Ah, que están para los pequeños. Lo encontré. Para los niños. Creo que han salido en una competencia de ciclismo o algo así iba a haber. Pero eso empezó a las nueve. Capaz ya acabó. Bueno, a esperar.